¡Hola! Yo soy la hermana RickyJM y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Voy a parecer a mis otras hermanas, menos cool que yo ¡Una, dos, tres! ¡BOOM! ¡Hola hermanas! ¡Huelen bien feo! ¡Qué feo! Uy, sí, nos invitas al aire libre Pues es porque si nos ponemos en un cuarto huele peor, güey ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Gracias por invitarme ya al chile, ya al chile No, muchas gracias a ti por aceptar El día de hoy queremos que Dani se enoje contigo Así es Nada nuevo Queremos ver si prefieres más a otra persona que a Dani Eso es muy probable Es pedo, mi amor, te amo Vamos a ver qué pasa Bueno, aquí tenemos unos papelitos Y como pueden ver en el título dice Matar, besar o cazar ¿Y estos papelitos qué son, hermanas? Son tiktokers o youtubers ¡Chingados! Incluso hay una actriz de telenovelas Ah Creo que ya sabes quién es ¡Puta! Muy bien Se va a poder investigar la raza ¿Con quién empezamos? Yo creo que con Ricky, ¿verdad? No, me da en eso Mínimo encima ¿Pero quién está preparados o sentados? Vamos a sentarnos Sí, gracias Es que estaba muy nervioso No me quería sentar al chile Si me va a salir un pedo o algo ¿Ya? Agarra tres ¿Me das uno a mí? A ver, ¿quién escribió este pedo para empezar? Yo escribí en el carro, entonces Híjole Capaz que le inscribo la palabra No, sí se va a pasar A ver, cada quien uno, ¿verdad? Sí ¿Ok? ¿Y ahora? Esto es para ti Yo primero leo Karen Barrera ¡Puta! ¡No, güey! O sea, no La amo, pero la veo diario O sea, va a estar bien Ok, Karen Barrera Erika Buenfil No la conozco No No, perdón, perdón ¿Quién es? ¿Quién es? Es la de telenovela Ah, ¿es la que estaban diciendo? Sí A ver, vamos a googlearla Erika Buenfil Ella ¡Ah! ¡A huevo! Erika Buenfil Es la reina de TikTok La Sugar Y la otra es Juan de Dios Pantoja Ay, no ¡Ay, qué miedo! Entonces, a ver ¿Cómo está el rollo? Es... ¿Besar? No, ¿besar, cazar o matar? Ok, por respeto Voy a matar a Karen Barrera Porque es mi amiga Y no me quiero cazar Los amigos no se matan Es la mejor amiga Oye, es la mejor Los amigos se besan Es la mejor amiga de mi novia Sería muy chapulín de mí ¿Sabes? Muy bien Entonces, ¿matas a Karen? Mato a Karen por respeto Ok Aunque me cae muy bien También es muy buena amiga mía Ahora, ¿a quién besas? ¿Quién te caso? Y Erika Buenfil No, pues está fácil Me caso con Juan de Dios Para tener la vida acá Bonita Y aparte el güey se ve de buen pedo Besitos en el quesito para ti, güey Si estás viendo esto Es buen pedo Sí Yo no lo conozco a ustedes Y ustedes me dirán Y ma... No Y me caso No Y beso A la Sugar Mommy Oye, esto está entretenido, ¿eh? Ahí va Piolín Mamado Nosotros no lo hemos conocido Tú lo has conocido Yo no Nos seguimos ahí en TikTok Pero jamás he hablado con él Pero se ve buen pedo Contenido interesante ¿No? Contenido Contenido interesante A ver Uy El Gaby Lame Muy bien Y la otra es Ramón Villa No, ese sí mátalo Yo estoy hasta la madre de él Bueno Yo casi no No sé ver tanto a Si no Mi hermana le dijo que lo pusiera A Gaby Lame Entonces mato a él Lo siento Te va a llover tanto hate Charly D'Amelio es tu patrona Te va a llover tanto hate Lo siento mucho ¿Qué acabas de hacer? Yo me deslindo de lo que dijo Yo amo a Gaby Lo siento Casi no veo su contenido Lo sigo Pero no veo su contenido No me sigue Muy mal Sí, o sea Cómo no siga Daphne JM Estrella viral de Monterrey Estrella viral de Monterrey Pregúntale a Alexa ¿Quién es Daphne JM? Celebridad ¿Ya checaste? ¿Ya lo buscaste? Vamos a esperar a que chequen Sí Ah, no tienes Alexa Ah Pobre tía ¿Qué le pasa? Mato a Gaby Ay, pero se va a ver bien raro Ok Y ahora aquí en mesa Yo por eso maté a Karen ¿Sabes? O sea, sí pensé en ese pedo ¿Ya te chingaste? ¿A quién besas? Ya, ya ¿A quién besas? Ay, no, ni bueno Tengo 15 años FBI Ay, con Ramón no Ya has dado tu primer beso ¿Cómo? No, no, no Todos sabemos que Solo se pueden besar arriba de 18 Pues a Ramón Creo que me caso con él Porque no voy a O sea, él lo veo Pero casar es No No, no, no Oye, bien cochina No No necesariamente Puede ser un matrimonio cristiano Ajá, solo se casan y ya Nada más vivir juntos No sé por qué dije cristiano Y dice esto Bueno Cristiano Y pues El bicho Besa a Piollín mamago Es guapo Ey Lo sé Hay que Ya lo sé Bueno No, vamos a hacer linos El tema hermana Sigue estuvo Muy bien Kuno Yo lo amo Yo también Eso toda madre Ay El bicho Esto va a estar awkward Si no me matan ¿Y tú Daphne? Y Odalis JM No Me quedó bien fácil Va a estar bien raro Va a ser de que Me quedó bien fácil Me beso a mí misma En el espejo No, obviamente me voy a casar conmigo misma ¿A quién no se casaría consigo? ¿Me gusta? ¿Se casaría conmigo? Ni de pedo Yo ni de otra persona me aburriría Yo creo que mato a Ricky Porque yo le tengo respeto a Dani Y él también se mataría Yo me odio Yo me odio Cada quien Y le doy un beso a Kuno Así Yo creo que como en una peda Donde todos están muy pedos Sí, beso de cuatro A ver Besas a Kuno Matas a Ricky Y me casas conmigo misma ¿Quién no besaría a Kuno? Es la pregunta Mont Pantoja Uy La comadre ¿Quién sigue? ¡Uh! Dome Lipa Este va a estar difícil Y Augusto Jiménez Y esta va a estar difícil ¡Ay, soy yo! Puta A ver A ver Veamos, veamos Pónganme No, me va a estar bien difícil Va a estar bien difícil Yo pensé que era para ustedes A ver Augusto Dome Y Mont Conozco a Dome Conozco a Mont No conozco a Augusto Pero soy amigo Muy buen amigo De Edwin Y de Deco Entonces Está muy incómodo esto ¿Pero de quién eres más amigo? De Edwin De Edwin A los dos los amo Pero veo mucho más seguido a Edwin Entonces Mira Para zafarme de una Tendría que matar A Mont Para no andar en pedos con Edwin Así Así Inteligente Inteligente Jugada Me ¿Qué me falta? Casarme Pues Me Padre lube ¡Eh! Una araña No me sale una araña colgando aquí Ah no Es un papel Tratando de desviar el tema La neta sí A ver Pues Me voy a besar Me voy a casar con Dome En un matrimonio cristiano Ok Creo que Dome Ya se le propusieron matrimonio Hoy le propusieron matrimonio a Dome Wow Tengo una teoría Dome ¿Qué peía la boda? ¿Qué peía la boda? No Esperen Tengo una teoría Que este video Va a salir en un futuro Hoy es 1 de abril Hoy le llegaron a Dome Mi teoría es que Hoy es 1 de abril Hoy es April Fool's Para mí Cristo es una broma No, no creo No creo Me huele Me he enamorado No, que se aman sí Pero es 1 de abril ¿Sabes? Me da eso No, no, no Aquí la verdadera pregunta es ¿Cuándo te vas a declarar a Daniel? Ay Regresando al juego Y bien, eso lo gusto Porque Bueno Pero haz tu pasito Haz tu pasito No, no me sé el pasito Pero lo intento ¿Cómo es? Hazlo, hazlo No, no me lo sé No sé ¿Cómo es el pasito? Hablando Hablando del A ver Ok Rosy Salinas Uy Me caí bien Sepultación La acabamos de conocer Antier Es buena tipa Es vecina Ya no ves en nada Ya, ya dijiste No, ya, ya Van a ir a su casa Bueno Yo casi no conozco La sepultación O sea, la sigo Me gustan mucho Es bien cagada Hay que colaborar con ella Es muy random Hay que colaborar con ella Pero no No la he tratado ¿Quién más está? Edwin Edwin Y Rosy Y Rosy Edwin Y Rosy Con ella se me llevó mucho Entonces creo que Pues mato a sepultación Uy, te va a llover el hate Te hubieras casado con sepultación Nunca te hubieras aburrido Es muy divertida Es muy cagada Es muy random Por eso me cae muy bien Es igual de random que nosotros Podría decir Sí, somos muy random El equipo random Random pinch Pero lo siento Me cae muy bien Ok, es tu decisión Me cae muy bien No me funes Pero me caso con Edwin También es divertido Nomás que se levanta Como a las 3 de la tarde ¿Qué? Corrección 5 y media ¿Tú cómo sabes? ¿Tus historias? No, mira Me voy levantando La respaldo, la respaldo Oye, le mando un mensaje Eh, güey Hay que contarnos, güey A la 1 A la 6 me desperta ¿Qué onda, güey? Me voy levantando Perro, son las 6 pm Ya, mañana me levanto Sin prano Y la diente Uy, otra vez Se mama Pero sí Sí es cierto Ok, y entonces Besas a... Y una feda Ay, beso de dos Beso de dos Beso de dos Muy bien Muy bien Sigo yo Charly D'Amelio La reina de reinas Bueno, la segunda Yo soy la primera Tú vas a decir esto, ¿verdad? Karen Torres La minion Kenios ¿Este para quién es? ¿Para la mano? Sí, para Dalis Mira, este Este creo que es algo fácil Me caso con Karen Torres Porque pues es... Karen Torres la mamás Es muy rara ¿Qué? O sea... Sí, sí Es muy random también Es igual de random que nosotros Sí, por eso nos estamos amigos Sí Creo que beso a Kenia Oz ¿Quién no? Sí, porque Oye, está muy guapa Esta muchacha Charly D'Amelio también es muy guapa Pero siento que de mujer No sería mi tipo Y pues mata a Charly Lo siento Me voy a negar los donkeys Menos 200 mil suscriptores Mañana Bro A ver César Pantoja Y... Rod Contreras Y Andrés Flowers Con ese sí va a estar pesadito Mira, no conozco a Rod Ni a César Pero nos seguimos Los dos Hay interacción Ajá, o sea, ahí hay... ¿Saben quiénes son? Ahí hay química, ¿sabes? Somos befos ya Son confis A ver, ¿a quién mato? Voy a tener que matar Al César No he interactuado lo suficiente con él Como para saber si me lo quiero besar O cazar ¿Sabes? Me beso con mi compa Beso de compas Sí, beso de compas Junto a mi casa Con flores Con flores Chapa, no te enojes Con flores No, Chapa ya está acostumbrada a que yo se lo robe, ¿sabes? Bueno Beso a flores Cosa que nunca he hecho Guiña Y me caso con Rod Contreras para que me enseñe a bailar acá bien bella Addison Dry El Juan Pasuricata Sabrita Ay, novia, ya, ya está Y Ryan Esteveche Lo amo a él Creo que mato a Addison Ray Sí Creo que me caso con Juan Pasuricata Una vida extrema Una vida extrema ¿Quién no? Me cacería con Juan Pasurita Imagínate que se viente de una biología que Toma, vamos Juan Pasurita nos sigue en TikTok Estoy muy celoso Estoy muy celoso No sé qué video haya visto Pero Juan Pasur Si has visto un video Capaz si le dimos pena o cringe Y le pico por accidente Por accidente Yo creo que le pico Tal vez Te quiso poner el corazoncito ese de TikTok el que está roto Y le pico por accidente Sí Puede ser No, estoy celoso Te vamos a wave Te voy a conocer Invitarnos a tirar música para caídas Sí, a los tres nos avientas Pero sin para caídas Digo, cada quien se quiere de diferentes formas Sí Y pues beso a Brian También soy muy fan de Brian El Brian Saludos Brian, el Brian No nos conoce No Mía Salinas Mía Salinas Salinas Es como mi gemelo este güey Si se fijan A ver Vinny Hacker Vinny Hacker Me voy a la barga Ya me voy a la barga Gracias por invitarme Ya me voy a la barga Y Kaeli Ay, me caso con Kaeli Eso no se pregunta Bueno, creo que mando a Vinny porque no es mi chico Vámonos Vámonos al chile O sea, ni siquiera yo puedo hacer ¿Me mentisteis? Y beso a Mía ¿Por qué? Pues Mía y yo, compas Aunque seas menor de edad, bebé Es buena onda Es buena onda Pero para besar a Mía ¿No lo vas a tener que hacer así? Sí Te va a agarrar el cuello Sí, que me agarre el cuello O Dalí Yo creo que este es el último, ¿no? Que termine contigo Sí, ok Entonces lo voy a revolver súper épicamente Kits Mitch ¿Hace calor? Este ya salió también No, salió Brian Es Eddie Corta en eso, corta en eso, corta en eso Y Kim Loaiza Kim Eli Loaiza Mira, mira, a ver Vamos a ponerlo así La reina de Latinoamérica A ver Me caso con Kim Loaiza Es una vida cool Es una buena vida Y se ve buena persona Buena madre Me beso a Eddie Buena idea Porque somos prácticamente hermanos de sangre Y matas a Ismich Y matas a Ismich Por más que me duela Es mi amiga y todo Pero te puedes morir Te puedes venir conmigo Pero bueno Este fue el video por hoy Es nuestro Es nuestro primer invitado especial Sí Neta No, ya fuera feo Jamás he tenido uno Claramente no tenían a alguien más O sea ¿Somos youtubers de closet? O sea, nunca salimos Pero bueno, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram OdalisJM DaphneJM Y RickyJM Bueno, y Ricky en Instagram Está como RickyLimon99 Pero bueno En TikTok Odalis en Daphne RickyLimon99 Cada quien Bien bullying Él también hace YouTube Él también hace YouTube Sí, empecé a darle machín En enero Y ahí vamos RickyLimon99 Sí, 99 RickyLimon nada más Esperen ahí nuestro video con él Sí, va a estar muy chingón Después de esto vamos a dar un contesta O te la comes Y bueno, los amamos mucho Los queremos Y muchas gracias por vernos Ahí pongan que otro video quieren que hagamos con ese niño Hola, soy yo, el niño Y por último vamos a ver el baile de Augusto Toma chupete Toma chupete Toma chupete Toma chupete Toma chupete Cada quien uno diferente Toma chupete Toma chupete Verga, mi reloj está acá Bueno, los amo, bye Suscríbanse